En vivo desde Los Mochis, Sinaloa, la edición de Culiacán, lleva por nombre Comandante Tonga, compa rojo Soy el Comandante Tonga para mi equipo También me conocen por el ápodo del tipo Con un tren muy pa' delante, tumbando con trincantes Mi vida es muy distinta, ya no es la misma de antes Ahora ando peleando por el cártel Tengo el respaldo de un calibre pesado En Culiacán suena fuerte, 50 anda remangando Aprendí de un buen maestro, para el bravo mis respetos Me enseñó a ser bien mi calé, por algo tengo este puesto No provoquen pa' pelear, estoy dispuesto Ando patrullando en las ciudades y en los ranchos Y les peleo de frente a los contras y a los guachos Navego un buen aparato, siempre ando bien ensillado Y si el sonido a una orden en caliente ando activado Y a mi lado siempre cargo a alguien ondeado También tengo hazañas que esta vida me ha dejado Recuerdo aquella vez que en el puerto me agarraron Los guachos me torturaron, pero nada me sacaron Y de verme encerrado con las ganas se quedaron Porque al día siguiente a mi me rescataron Cuando yo ando franco con mi raza ando pisteando Me aliento unos botecitos para el calor endiablado Pero todo bien calmado, sin andarme descuidando Y puras niñas guapas siempre me eran a mi lado Porque soy un tipo bien enamorado Soy el comandante Tonga para mi equipo Y cuido a Culiacán, soy gente del Chaparrito Traigo escuela de un valiente, un saludo pa'l teniente La cocina que yo cargo siempre la traigo en mi mente Seguiré enfrentando contras y a la muerte La cocina que yo cargo siempre la traigo en mi mente